El traslado a la cárcel de máxima seguridad del pozo de los 755 pandilleros exrecluidos en el centro penal de San Pedro Sula ha significado una importante disminución en los índices delictivos en la ciudad del norte, según lo señalaron las autoridades. Desde el pasado miércoles, día que se ejecutó la operación, al martes de esta semana, no se registraron muertes violentas en la capital industrial de Honduras. Los integrantes de Maras y Pandillas, según una investigación de inteligencia, ordenaban desde el centro penal las extorsiones, asesinatos, secuestros, entre otras acciones ilícitas. Autoridades de la Policía Militar del Orden Público informaron el viernes que durante los fuertes operativos llevados a cabo en todo el país y particularmente en los centros penales que con regularidad confiscan armas, drogas, municiones, dispositivos móviles, lujos, comodidades para algunos presos, dinero en efectivo y una serie de beneficios para los internos, descubrieron un túnel dentro del centro penal de San Pedro Sula. Según el descubrimiento de las autoridades penitenciarias, el túnel fue construido por miembros de la Mara Salvatrucha MS-3, sin hasta ahora detallar cómo ingresó la sofisticada maquinaria que pudo utilizarse en el paso. El túnel dentro del centro penitenciario cruza casi todo el recinto y termina cerca de los muros perimetrales.